Mi caballo Percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra lo cosecha, no tiene horarios ni pereza Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela a vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha, pero de toda la granja es el mejor Mi caballo Percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero Tira del tractor cuando no arranca, su fuerza es mucha, su barba es larga Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela a vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha, pero de toda la granja es el mejor Mi caballo Percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero Si algún día la vejez al fin lo alcanza, lo cuidaremos toda la granja El nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela a vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha, pero de toda la granja es el mejor Cinco ratoncitos vi bailando en el twist Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola